Una cucharada de esto es suficiente. Con menos no será efectivo y más te matará. Son cuatro monedas. Un problema de a dos es un problema menor. Rejana, hágame enviar a hablar con usted. Soy pariente suyo. Por aquí, pasen. Todo está fresco. ¿Entonces busca una muerte que sea rápida o lo que está buscando es una muerte que sea larga y penosa? Necesito algo que cuando llegue la muerte sea imposible detectar que fue por envenenamiento. ¿Estás seguro que eso quiere? Estoy seguro. No, no. ¡Suscríbete! 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 Con cuidado, no tan rápido. Peste, fiebre amarilla, viruela. Una gota de estos es suficiente para enfermar a toda la capital. Sahin. Te lo advertí cientos de veces. Los otomanos no pueden ser nuestros amigos, Mehmet. ¿Ahora ves cómo son realmente? ¿Qué se supone que haga? ¿Debo sentarme y esperar? ¿Ah? La mujer que yo amo me estaba pidiendo ayuda. Solo quería que la ayudara. ¡Shh! No pregunté cuál fue tu solución. Fueron descubiertos en medio del mercado. Así que es claro que no fue muy inteligente. Íbamos a casarnos. En secreto. Amor. Realmente vuelves ciego a las personas. ¿Quién los iba a casar? ¿Algún comerciante del mercado? No. Incluso camino a la muerte no rogaste. Fuiste muy orgulloso. Es así como debe ser, hermano. ¿Cuándo podré volver a Crimea? Eso jamás. Mientras yo aún siga con vida, eso no pasará. La tormenta se acerca, Mehmet. Ni el sultán Ahmed ni su reino permanecerá después de esta tormenta. Ambos obtendremos lo que queremos. ¿Qué? ¿Qué? Termina con él. Adiós. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no. Ah, no. Ah, no. Ah, no. Gracias por ver el video.